Diferentes organizaciones anunciaron la décima sexta caminata ecológica a realizarse el próximo 2 de junio en el Parque Cuscatlán a las 8 de la mañana. Los participantes se dirigirán hacia la Asamblea Legislativa para pedirle a los diputados la aprobación de varias leyes en pro del medio ambiente. Las actividades se realizarán para conmemorar el Día Mundial del Ambiente. Vamos caminando por la 25 avenida, después agarramos la tuto en el chapa, pasando frente a los juzgados y damos la vuelta al centro de gobierno para entrar por la Juan Pablo II a la Asamblea Legislativa. Como mesa de soberanía alimentaria pedimos que se apruebe una ley de soberanía alimentaria de cara a todo lo que ha sido afectado a los agricultores y agricultoras por la sequía, por el fenómeno del niño, que este año va a ser una transición a un fenómeno de la niña que va a tener graves impactos en el agro. En ese sentido es importante esta ley de soberanía alimentaria y además la ratificación de la reforma constitucional del derecho humano al agua y la alimentación.